Todo está bien, todo está bien, no hay nada que un lamido de Tara no pueda solucionar. Tu mamá estaba ligada, ahí está Tara, explorando, una perra muy juiciosa, ¿eh? Sí, claro. Tu mamá estaba cercana a este mundo misterioso de la ciencia de escultas, de hecho hay una anécdota, antes de morir, ella te llama y te dice, ven, pasemos una noche juntos, y era una especie de despedida, Rafa, esa noche, ¿cómo la recuerdas? Sí, pero fue al revés. ¿Qué hiciste tú? Sí, yo sentía un... era un momento complicado en la relación, tú sabes cómo son las mujeres, sobre todo las ex-mujeres, y mi ex-mujer de entonces no se llevaba bien con mi mamá, ya había una tensión, entonces nos habíamos distanciado, nunca permitan que eso suceda. Y no sé por qué, en ese papuzcoa, una noche sentí el impulso, un día sentí el impulso de ver a mi mamá urgente, y hablé con mi ex-mujer y le dije, mira, pero serio, no, mira guapa, quiero que sea una cena perfecta, quiero que lo pasemos bien, quiero que mi mamá se ría, quiero que destrocemos este ambiente extraño, y así fue, tuvimos una cena espectacular, jugamos al parchís, a las cartas, todo lo que ella gustaba, nos reímos, y cuando la despedí en el ascensor le di un abrazo gigante, y le dije que la amaba, y al día siguiente murió. Si eso no hubiera sucedido, seguramente yo arrastraría un dolor tremendo por no haber cerrado aquel capítulo con mi madre antes de su partida. Por lo tanto, intentemos estar en paz con los seres que forman parte de nuestra vida, sobre todo con aquellos que nos han dado la vida, porque no sabes en qué momento van a partir, y tiene que ser horrible que partan y no haber cerrado los ciclos. Es mi consejo. Y en tu corazón hay, seguramente, mucha gratitud por todo lo que le aprendiste a ella, y lo que le heredaste también el tema de las artes ocultas. A ella le llamaba mucho la atención, y en ese entonces... Yo me burlaba de ella, yo me burlaba de mi mamá, porque ella practicaba la escritura automática, y decía, estás mirando, se te ve ya con un ojo estás. Y ella dibujaba muy bien, y hacía... Bueno, pues se interesó con... Yo creo que a todos nos pasa que en algún momento de nuestra vida tenemos mayor o menor proximidad con los temas ocultos, y nos interesa. Mi mamá sí tenía una atracción constante por eso. Y yo lo viví siempre como un poco de lejos de reojo, y con cierta sorna. Dios me perdone, mamá, qué razón tenías. Y ya. Estabas ahí, ya estabas haciendo incursión en los comerciales de televisión, estabas metiéndonos en esa onda, habías rodado cosas, ya sé, pero sentías un vacío en el alma, qué pasaba, qué faltaba. Había un sinsabor, estabas bien encaminado, pero había un vacío, había una pieza del rompecabezas. Y hacía falta. Como siempre, no tengo la menor idea de qué me estás hablando. Yo te voy a dar un poquito más de pista, Rafa. ¿Estamos haciendo? No lo hice bien, no fui un periodista completo. Claro, Guacharafita. Le fui por la llama. Guacharafita. Por la guacharaca. Por la guacharaca, pero con qué. Acepto mi error. Pero es un ser humano, papi. Empezaste a hacer comerciales, algunos comerciales infantiles, pero tú querías hacer otra clase de comerciales con mujeres más bellas. Eso es una broma que yo hago. Es una metáfora. Lo que quiero significar con eso es que en España, aunque agradezco muchísimo mi experiencia profesional en España, he conocido todo el mundo gracias a mi trabajo. He conocido a gente famosísima. He trabajado con Ridley Scott, con Richard Lester, he conocido a Luciano Pavarotti. Michael Jackson me enseñó a hacer el Moonwalker, así como estamos nosotros. No tengo más que palabras de agradecimiento para mi profesión inicial, que es la publicidad. Sin embargo, en España, por algún motivo, me ubicaron en un nicho que era el de los niños. Mira, esa es Beatriz. Precisamente con la que yo le dije, mira, guapa, vamos a cenar. ¿Ella es la exmujer? Sí, era mi exmujer en aquel momento. Es mamá de Tatiana y Tabata, dos de mis hijas a las que mando un beso grandísimo. Y ya me perdí. Vamos a aprovechar esa pérdida. Hacen el Moonwalker. Perdamos esa pérdida, sí. Estaban hablando de eso. Atención. Moni y Molano tienen esa virtud. Atención, atención. Cuando regresemos, Rafa Taibo hará el Moonwalker. Vamos a ver. Lo al año changer. El Partido.